No hay escada No hay escada No hay escada Saca la info de garage si podí Puedes estar acá encima Uno en escada con phantom Mataron granada, abrieron puerta Ahora la derecha uno y otro en la puerta creo Están cruzados Atrás de la caja Abrete conmigo Kimbo Me abro 3 de 2 2, 2, 2 3 de 2 Ahí de todo Paso 7, 1 metió 1 Hay flash para abrirla esa Me va a tirar papa seguro Tira el saco No, no juega Buena Se miró la costa ahora Cachó, cachó Después tu smoke, bangeo Banquee La caída No hay escada No hay escada No le hablo el pixel Darion 3 Mi definitiva está lista Flipe, acelerando flipe Acelerando flipe chicos Le gané garage Una más bastante Vamos a salte Le gano 7 Le gano 7 Plante para 7 A todos lados Está abierto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No me quedaron Arecibas caga Arena Arecibimos el A Tiro al perro Arena Dale, llevo al perro Banqueo Banqueo Nada a la derecha Si, tira para CT eh No vi nada ¿Dónde está la kille de side? Me humedaron Voy a bopear Voy a bopear a main Boppeo main Y ahora en la derecha Va flash Sigue main Sigue main Arriba o abajo? Sigue 2 Abajo Mate uno Otro más Mate, un tío Morió side Ahí está en torre Ok ¿Tienes ulti? No, no hace falta que lo ultes Me voy Multearon side Se metió en la red Se metió en la red Tienes a la kill ya en garage Te stuneo garage y lo comés Quimbo Mate, me voy a comer el otro Estoy llegando Quimbo, ¿Hacés delay? No ha entrado No ha entrado ¿Tení stun? 5 de 3 A mi contacto, Jose A mi contacto No, 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 a mi contacto Ah, chill igual A la raíz de mira Estoy stuneado Me estoy corriendo ¿Estás haciendo como último? Bueno, puedo matar Bueno Bajo la caja Me ultié Me duro Anda, 108 Izquierda Detrás del muro Saca, saca, saca Saca, saca Bien Buena Kimbo Buena Kimbo Buena Buena cabro, buen Tira 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 Tira, si, tira en la derecha Me cerré Me tiré, no se van a abrir Te llevo a tu derecha Kimbo Quangue una Una más Hibana Buena Qué Y le ponemos Bien Cambiaban, va a estar la kill yo de acá No, le damos a garage Sí, tranqui Voy a tirar al perro acá Intentemos comerla Ah, si lo ve el perro lo estuneo Coco y lo comes A Ronde, mira quién lo agarra No vi nada El bridge lo agarro ¿Dónde lo agarraron? En la antena Un perro Estaban muy de cerca para atrás Se metieron Buena me sacaste Un momento Mate, ultie Vamos a ver una antena La cuerda, la cuerda Mate, otro mas Lo podemos ultiar Y come la puerta Coco Come Rocco Si, estaba a ese lado Buena coche Muy bien Bien, bien, bien Telefaka Con los 4, con los 4, con los 4 Ciérrenla, ciérrenla rápido Estan los 4 suprimidos Entraron Luego uno Glossete Demira, vamos a arrastrar Los dos Quedan 30 segundos Noventa Noventa, noventa, noventa Bien, bien Voy a pushar medio Vení Rocco Te saltó a Te cerró Jota Entró garage Y el otro pasó a mercado Tiré flash side Date vuelta Encima side Bien Bien viejo Como están mis bangies Tiró Molly, paranoia Lació en la Z No lo puedo matar Tengo que ir side Tengo que ir side Tengo que ir side Tengo que ir side Los caga todos Tiene arriba el scroll Tengo toda bala No, no tiene que tener nada Pegué Uno más Dos mil, una de vida a dos mil Pegué Una de vida al de dos mil Te lo llevo placas Dale, dale. Uno más. Maté a Domit. Placa, placa, placa. Muy bien, muy bien. Son buenos mis compañeros de equipo. Viene Faka tarde, viene Faka tarde. Creo que van a poder romper. Están dos encima. Está más encima. Se paro de izquierda ahora, los dos. Tienes Faka. Tres, dos, uno. Ah, caja. Puedes estar en el finito. Me abrí. Vení, vamos abriendo. 120, Cacho. Pitorreta. Ticlando escada. Limpiando medio. Uno más. Nada más. Nada más mercado. Una de vida. Choca. Tres, Tres, T. No pasó nadie. Trashearon medio, quedó. Uno más. Dos mercados. Maté. La pipa, la pipa. La pipa, la pipa. La pipa, la pipa. Quimbo son muy buenos. Cuidado. Cuidado buenos. Acá el caigo. Tira flash. Tiré. Pisa, pisa, sigue pisa. Pegué. Uno de vida, dos CT. El dadín es la kitchen, entonces. Uno de vida a la soba. Ok. Tiré mal y CT. Uno costas. ¿Podemos entrar a side, chicos? Esforza, no puedo revirte. Eh, no pasa nada. Cae a side. Pueblo. 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 Chicos. Bien. Hace un fake en cuerda. Uno, dos, tres. Cualquiera. Está a la extra. Se abrió. Mauro, corre. Cuidas. Un zambiaso. Lo recomiendo. June vargaso. Le tiré otra vez más etna. He tirado un diómetro, le tiré de vuelta. Tiene que jugar usted. Son dos eh. Son dos en el A. Subo. Bien. Cuatro dos. Cuidado cosa es la me solo. Planten para cielo. Chill, cuidado Costas. Cuatro de trap. Ok. Uno se te he comido. LL por si acaso igual 7 tambien Me he matado De mira a 0 Yo juego safe haciendo D A mi contacto te abris Me los parti, me los parti a estos hueones Hay gente eh 2 Hay 1 cuerdas, son 3 para heaven Si, parecia que no haya nadie en el agero Te animas a contactear side? No vi nada Voy a pushar Pilar 2 El chamber tiene que estar en el B Voy a estar pusheado en garage Pegue Garage Los 2 medios Si, si los 2 medios 80 y 20 Abrete Tenso, tenso mi coquito Entraste cuando media hora cabro Qued Siento que van a estar mas este que vas medio Cuidado Tira perro Dale vamos con el perrito Van a agresivar chicos Van a agresivar Se abrio Bien Kipi Va al B Estaban los 2 en el A 1 solo en el B Lo podes tener encima Coco No 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 los 2 Ah los 2? Listo sorry Voy a estar llegando CT1 ahora Tiene una banda al cuidado Abrio barato Si abrio abrio Tiene una banda No, nada No, medio Tengo otra de to Tengo otra de to Tengo otra de to Estoy bien Mira maine Ahí nomas maine Se desactivó la trapil Jego Se abrio Tira otra de to ¿Bien? Poden marcharse, cuerda Fuerza V Lo to' en el B Lo 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 Bien Kusko Le ha llegado drop queda nueva, nueva, derecha Nueva, 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 nueva. Se me puede amarratar muy jara acá. Medio, uno más. Tireto. Pueden pasar cordas. Escucho un paso en el B, me junté para el B. Ok, listo, estoy de mira. Escucho en el D, me fijo en el B. Tengo muy poca A. Uno más. Tiempo, jugate del side, Coco. Tira el perro ahora. Me voy, me volí. Me tiré para atrás. Tiro el chamber para... Ojo a cuerda, ojo a cuerda. Se volvió, no. Déjamela todo el rato, déjamela todo el rato. Tengo al lado la Spike, eh. Tengo al lado la Spike, Ryo, quizás, y volver. Tres, los tres. Bien. Dejá, dejá, dejá. Está ahí también, keep. ¡Abrite, kill! ¡Toma! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!